Esto es lo que está pasando en el país. Esto es lo que está pasando en el país. Esto es lo que está pasando en el país. Cuando más o menos los padres de familia, los presidentes de Junta de Junta General pueden tener ya información clara del órgano aprovechado de la administración. Estamos andando por el viejo, rumbo al morro, Marroquín, Yopar Casanare. Yopar Casanare.